Sí, un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia de Notisur. Conversaré con Emilio Chaviano Rajadel, comisionado de béisbol en nuestra provincia, a quien en primer lugar le agradezco haya acudido prontamente a nuestro llamado. Emilio, sabemos que en las redes sociales lleva varios días los rumores, las informaciones acerca de la posible ausencia de varios de los cienfuegueros que estuvieron en la última serie nacional y que no será así en la próxima. Se comenta que Villaclara, que Industriales, que Matanzas serían los destinos y por eso acudimos a ustedes para que nos aclaren cuál es la verdadera situación, cuántos son los atletas que serán bajas de los elefantes de cienfuegueros. Gracias a Carlos, el agradecimiento es nuestro por darle siempre la oportunidad de ser intercambiando estos temas de béisbol en todo lo que hemos estado moviendo. De eso podemos estar hablando oficialmente hoy, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que nosotros nos encontramos en un proceso de análisis, atendiendo el resultado de la serie nacional, de todo el colectivo de trabajo de la serie, de todo el funcionamiento que nosotros tuvimos, es decir, rectoreada por la Comisión Provincial de Béisbol, pero involucrada todas las partes que llevan como un proceso de esta envergadura, a la Subdirección Activa Deportiva, a la Dirección General del Lindo, y siempre con el propósito de encaminar las proyecciones y futuros estrategias a ellas, de trabajo con respecto a la categoría de mayores que seguimos teniendo una deuda con el pueblo en este sentido. Estamos aquí de forma oficial, un grupo de supuestas bajas, de que no van a estar, incluso nombres que no se han manejado ni serán, por todo lo que representan para nuestro equipo y lo que han formado parte en este proyecto de trabajo. Nosotros sí, ese resultado de análisis arrojó un proceso de diez, es decir, de nueve bajas técnicas y dos liberaciones por salida del país, en este caso, bueno, las dos salidas del país, el caso de Cianvea y el caso de Heike Soto, que bueno, no se encuentran en nuestro país y bueno, a solicitud de ellos personales, bueno, tienen la liberación de la provincia. Con las bajas técnicas, hay un grupo de atletas, tenemos el caso de Yasmán Inso, bueno, haciendo el análisis de los resultados, de todo el proceso que ha inmerso Inso y las proyecciones que también tenemos con Inso, de él incorporándolo ya al sistema de entrenador, es decir, porque tiene el conocimiento, tiene la experiencia, creo que hemos estado conversando con él en comunicación con él, con todo a su disposición. Bueno, el caso también de Samuel Ruiz, que reconocemos el esfuerzo que hizo este año, después de estar un grupo de un tiempo fuera del alto rendimiento, se incorporó en su provincial, en todo el proceso, en la forma que lo asumió, pero bueno, igualmente es otra de las propuestas que tenemos en conversaciones que hemos tenido, de incorporar los sistemas como entrenador y así también vamos formando la cantera de futuros entrenadores de nuestra provincia, que está dentro de las estrategias de la comisión de béisbol. Tenemos el caso de Michael Borrell, el caso de José Carlos Arria, Jason Fernández, tenemos el caso de Richel López, como ustedes saben, bueno, Richel salió en una solicitud personal de él, se volvió a incorporar, a reincorporar el equipo durante la serie, estuvo un tiempo, y bueno, él en estos momentos igualmente se encuentra fuera del país. Hemos estado conversando con él, más bien toda esta parte de la baja técnica es problema de tecnicismo, de contratos y de cosas, es el producto de la baja técnica. Personalmente conversé con él, tiene todas las intenciones de volver a reincorporarse en la próxima serie, es algunas cuestiones de ambas partes que tenemos que intercambiar y resolver para poder llegar ahí. El caso de Luis Alejandro Serpa, Socarra, y el caso de Joan y Emilio Pérez, es decir, que son las bajas técnicas que nosotros estamos enfrentando. Nosotros tenemos que aclarar algo en el proceso este de bajas técnicas que sea malinterpretado. La baja técnica no significa una liberación de la provincia, no significa que nosotros ya no estamos, que estamos prescindiendo de los servicios de esa atleta, es decir, o que no nos interesa para nada. Este proceso es a partir del análisis que hace la propia dirección del equipo, de los resultados, de un grupo de parámetros de cuestiones que se tienen en cuenta en ese análisis, que se intercambió con ellos, que se mandaron a buscar, se les explicó cuáles eran las causas, es decir, cuáles eran las cuestiones que en un momento deben mejorar o que deben seguir superando, que durante el proceso del evento provincial, que es la que estamos señalándonos como el primer parámetro de selección para la próxima preselección, durante el proceso de concentrado, todo este proceso que tienen para llegar al hacer nacional. Ellos logran vencer cada uno de sus cuestiones, señalamientos que se les precisaron, tienen toda la oportunidad del derecho de volver a reincorporarse a nuestro equipo, es decir, que la baja técnica no es que le estamos dando baja del veneno. No es definitivo. Eso parte de un proceso del atleta y de los entrenadores, es decir, que tienen que poner parte y parte de los atletas y los entrenadores para poder recuperar, rescatarle a ese atleta, como es el caso de Cepa, con todas las condiciones, todas las cuestiones, hay un grupo de situaciones que se analizaron con la dirección del equipo y tiene toda la oportunidad de poder recuperarse, de poder volver a estar, de mostrar, y todos tienen la oportunidad de estar en la próxima serie nacional. Hablaba de análisis con la dirección del equipo. También se han manejado en las redes sociales posibles cambios en el cuerpo de dirección de los elefantes. En este sentido, ¿qué se ha analizado? Sí, como hemos explicado, son pasos. Nosotros no estamos apurando nada, ni estamos haciendo nada. Estamos viendo por pasos lógicos. Ya hicimos esta parte preliminar, este resultado preliminar con los atletas, que también debemos aclarar que no pueden, no van a hacerlo. Tal vez no sean los únicos, ojalá que no. Pero durante todo este proceso, como mismo tienen el derecho de reincorporarse a esto que le estamos dando baja técnica hoy, hay otros que pueden mantenerse en el sistema, que no cumplan también con las cosas que se le he indicado, y durante hasta la serie nacional pueden causar baja técnica. Es decir, que no es que ya estés solo solo, o que no puedan ser. Y lo mismo, estamos en el proceso de la dirección, de la análisis de la dirección, de cuestiones de funcionalidad, de organización, es decir, todo lo que vaya a dar una dirección de equipo, las cuestiones, bueno, positivas, y todo lo que pueda haber estado alrededor del equipo de béisbol, claramente la dirección tiene toda la responsabilidad de conducción, sobre todo, en este proceso. Y estamos, ya casi al listo, también tendremos la información de primera mano de cuál va a ser ese resultado de análisis de la serie nacional, que ratificamos, o cesamos, es decir, todo lo que pueda... Hoy, en estos momentos, no está definido. Es decir, en los próximos días ya debe estar la definición como la tenemos. Ahora sí, aclarar el tema de las redes, porque es una cuestión que no son los medios oficiales, a veces se crea la bola, como lo pudimos decir, y un tanto también, a nosotros nos parece, para empañar todo lo que pueda estar haciendo la comisión, el otro día lo conversamos con un grupo de compañeros, cuántas cosas hemos hecho en este tiempo, no por un reconocimiento, pero sí hemos dado, sobre todo con el seminario, la calidad, la organización, el mismo criterio de los propios participantes, que tenemos que ver que a veces queremos evaluar al béisbol solamente con lo que sucede en la serie nacional, claro, que es la que más se ve, pero el béisbol nuestro tiene una fortaleza hoy, es decir, está trabajando. Nosotros vivimos con el resultado del 11 y 12, es decir, que es algo que tenemos que los resultados de los equipos juveniles, que hace seis años uno de las dos categorías, incluso las dos categorías están clasificando, es decir, que nosotros estamos, se está trabajando, se está haciendo, no hay necesidad de querer empañar, o a veces a tomarlo con alguien como si fuera un tema personal, para nada, existe toda la profesionalidad, a veces a uno le toca encabezar esos análisis, esos resultados, pero para nada, eso lo dejamos claro, la decisión la toma Emilio como comisionado de béisbol, para eso está la comisión, para eso sí un grupo de eso, de compañeros, que son los que evalúan todas las condiciones. Con respecto, si la solicitud de liberación que me preguntaba Andrea Ibargiel, si tenemos la, estamos trabajando en ese proceso, por decir, no es algo que llegamos y podemos, ya, porque no, es que no deben influir ningún tipo de cuestión y criterio con respecto a algo laboral. Y sí, tenemos una solicitud de liberación de la provincia, que estamos trabajando en ella, que en cualquier de los momentos podemos evaluarla y darle el resultado de esa liberación en función de las estrategias que queremos lograr con el equipo, no solo él, es de cualquier otro, en función de lo que queremos hacer con el equipo. Yo te agradezco Emilio que hayas accedido a nuestra invitación y dar la información precisa y oficial, como lo decía, acerca de estas temáticas que preocupan a los seguidores de la pelota en nuestro canal. Una vez más, gracias y manténgase usted con el informativo de preferencia en Perlavisión.